Ya no quiero esperar más, tengo miedo que pasó Algo inesperado, el centro siempre es impredecible Tengo miedo que pasó, lo que no quiero decir Si tan solo cruzarás la puerta en este instante Delante de este fuego Que miro sin remedio Hay una llama que te llama sin parar Una vela es para mí, otra vela es pa'l Señor Y pa' María Santísima Que el Señor y María te cuiden también hoy Que no estoy cerca y le dejé llevar por otras manos Mirando como un niño Dejé caer la arena tristemente entre los dedos Algo se tiene que pega y que duele Algo me tiene que despabilar Algo que despabilar La suerte va a cambiar Hace cuando no ganas Algo me tiene que despabilar Algo que despabilar La suerte va a cambiar Hace cuando no ganas Una vela es para mí, otra vela es pa'l Señor Y pa' María Santísima Que el Señor y María te cuiden también hoy Que no estoy cerca y te dejé llevar por otras manos Mirando como un niño Dejé caer la arena tristemente entre los dedos Algo que viene, que pega y que duele Algo me tiene que despabilar Algo que despabilar La suerte va a cambiar Hace cuando no ganas Algo que despabilar Algo que despabilar La suerte va a cambiar Hace cuando no ganas Hace cuando no ganas Una 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 2 2 3 Gracias.